Y ahora continuamos con más información. Lo adelantábamos justamente antes de la pausa. Esto que sigue creciendo la tensión entre China y Taiwán. Bueno, ahora habló justamente la presidenta de Taiwán, quien estamos viendo en pantalla, es Tsai Ing-wen. Bueno, se reunirá con la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, en California. Mark McCarthy había expresado su interés en visitar Taiwán, como hizo también, recordamos, su predecesora, Nancy Pelosi, en agosto, en un viaje que, bueno, provocó, recordamos, una furtiva respuesta de China, con enormes maniobras militares alrededor de la isla. Bueno, el gobierno de Taiwán advirtió que otra visita del alto perfil podía provocar una nueva respuesta militar de Pekín, ¿no? Y aportó al equipo de McCarthy información sobre las amenazas de China. Esta isla, recordamos, que sigue viviendo día a día bajo amenaza de invasión de China, que considera al territorio como propio. Y avisa también repetidamente de su intención de retomarlo.